¿Qué es el jurado de la asociación de empresarios de la comarca de Tomelloso? Falta tiempo para atender un montón de cosas en las que estoy metido. Aparte del trabajo y la familia, que es fundamental, pues también sabéis que soy vicepresidente de la Cámara de Comercio, que formo parte del patronato del CEI, que también estoy metido a nivel nacional dentro de la organización que agrupa a los concesionarios de automóviles de España. Y luego también, de un tiempo a esta parte, estoy metido en la Junta Directiva de Cáritas, que es algo que me ilusiona mucho y que también me requiere mucho tiempo. Entonces, siendo consciente de que es imposible que le pueda dedicar a la asociación de empresarios el tiempo que se merece, pues he preferido que sea otra persona quien ocupe mi lugar. Jurado ha pedido a su sucesor, Antonio Sánchez, que trabaje por la reciente concesión del Centro de Excelencia del Metal, que han otorgado a Tomelloso y que será gestionado por la Asociación de Empresarios, siempre asesorado desde la I+,T+,I. Nos vuelve a poner a Tomelloso en el mapa después de esta dura crisis que estamos atravesando. ¿En qué consiste el Centro de Excelencia? Pues el Centro de Excelencia lo que hace es dar información, asesoramiento y te permite el I+,T+,I de las empresas ya constituidas o las que se puedan constituir. Además, el hasta ahora presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso ha resaltado que quedan por hacer muchas cosas en la asociación, como seguir reivindicando el tren por la localidad, la construcción de un pabellón ferial o conseguir alcanzar los 800 asociados que en tiempos de bonanzas tenía la asociación. Por su parte, Antonio Sánchez, quien desde hoy es presidente de la Asociación de Empresarios de Tomelloso, ha informado que seguirá trabajando sobre estos proyectos, al igual que ha manifestado cuáles son los proyectos más inmediatos que llevará a cabo. Como comentaba Juliana, hay algunos proyectos y apoyos que hemos tenido, como son el tren y los otros proyectos que están en marcha, junto también con, por ejemplo, el mini-brazo que vamos a empezar con él, la tarjeta de fidelización para el comercio de Tomelloso, todo eso va a seguir exactamente igual y esperaremos para que cualquier proyecto que se vea factible o que podamos coger o que los asociados nos puedan indicar, pues lo haremos, por supuesto. Finalmente, Julián Jurado ha querido agradecer a los compañeros de la Asociación Empresarios de la Localidad y Ayuntamiento de Tomelloso, Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y Medios de Comunicación, el trato que han tenido con él.